Si buscas llevar un estilo de vida más saludable, permíteme mostrarte Pure 21. Pure 21 es un reto de 21 días que te permite crear un nuevo hábito para llevar un estilo de vida más activo y saludable. Aquí te muestro todo lo que te incluye este paquete de Pure 21. Comenzamos por la proteína. Esta proteína es libre de lactosa, no contiene carbohidratos ni azúcares y contiene 15 gramos de proteína. Sabores disponibles, vainilla y chocolate. Tenemos también, te incluye el shaker para tu proteína. Te incluye por aquí el Pure Start. Esto se utilizará solamente una semana y es un detox que te permitirá desinflamar tu abdomen y limpiar todo tu sistema. Te incluye también enzimas digestivas que éstas se van a utilizar diariamente durante los 21 días. Esto te va a ayudar a trabajar tu sistema digestivo. Te incluye también las multivitaminas que vas a tomar dos cápsulas diarias. Estas multivitaminas contienen de todo lo que necesitas para llevar una vida más activa. Tenemos por aquí también, por último, los probióticos. Estos se utilizan durante la última semana de este reto de 21 días. Y esto te va a ayudar a regenerar tu sistema digestivo luego de entonces haber hecho el detox. ¿Ok? Estos probióticos te van a permitir ir al baño y te van a ayudar muchísimo. Estos son suplementos que se van a utilizar diariamente. Además de los productos, te trae también un libro en donde están todas las instrucciones de cómo utilizar los productos correctamente. Además de eso, te trae una sección de recetas riquísima para que puedas llevar una alimentación mucho más limpia. Todo esto está incluido en el paquete de Pure 21. ¡Únete al reto! 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 Gracias.